¡Estufo Lombardo! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias, contento de compartir un rato con ustedes. Qué lindo tenerte siempre acá. Bueno, ¿cómo se vienen esos preparativos? Muy bien, retomando con toda la barra linda de la banda, que hace bastante que venía tocando en un formato solista y a veces de trío. Y por suerte, bueno, nos juntamos para este evento y un par de eventos más que son en esos días. Así que contento de prepararnos. Va a ser en el Sodre, en la Sala Hugo Balzo, el jueves 11, dentro de un marco de un ciclo que se llama Cuerdas, donde ya pasaron otros colegas y otras colegas. Y bueno, contento de juntarme de vuelta con esta barra preciosa que nos conocemos ya hace casi 30 años. ¿Y tienen que ser amigos para estar en la banda? ¿Tiene que haber afinidad musical? ¿Cómo se forma? No necesariamente tienen que ser amigos, pero si son amigos... Mejor. Y bueno, hemos compartido no solo en proyectos personales, sino en otros proyectos con ellos. Son músicos profesionales, nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho. Para mí siempre ha sido un gran aprendizaje. Hay varios de estos músicos que han sido bastones importantísimos en el desarrollo de mis músicas. El caso de Anai Peraza, Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Pablo Leites, Gerardo Alonso, bueno, Marcel Quiroglian, Pinocho Routin. Va a haber un invitado especial que es Hernán Peirú. No me quiero olvidar de nadie. Me parece que por ahí estamos todos. Y bueno, han participado ellos de una forma continua en mis toques, en las grabaciones de los discos. Han tenido una participación muy directa también en la parte reglística, en el caso de Nicolás y en el caso de Ney, que han sido los arregladores de las guitarras de los discos, por lo general. Y por otro lado, yo siento que a ellos les gusta la música, que se divierten y nos divertimos. Entonces me parece que más allá del trabajo profesional, cuando uno está a gusto, la música también sale de otra forma. Aparte, hay dos de esos personajes que son Suárez y Cavani que te acompañan siempre. Vos sos como el Forlán, ¿no? Y tener a Querolán y a Rutina de adelante, que te aparecen siempre en todas las fichas de estar, ¿no? En todos los partidos. Ni que hablar. Bueno, con ellos dos, aparte de ser un amigo de hace más de 30 años, hemos compartido muchos carnavales, en el caso de Marcel y en el caso de Pinocho. Y el último año que yo salí en carnaval, salimos juntos. Fue una experiencia maravillosa. Que fue el único, Marcel. Claro, pero increíblemente fue la primera vez que Pinocho y Marcel trabajaron juntos en carnaval. Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, nada, yo con ellos me divierto mucho porque son muy graciosos los dos. Hoy me maté de risa con Marcel, lo estaba mirando ahí. Pero no, no, no vino Marcel, es Montelón. Es Montelón. Es Montelón. Es muy parecido, es muy parecido. Es muy parecido, es muy parecido. ¿Cómo se conocieron hace 30 años? ¿En dónde? ¿Cómo fue? Bueno, en el barrio Sallago, en la cooperativa de viviendas, ahí en Sallago al Firulete. Yo, cuando Marcel entró al Firulete... Con pelo, ¿no? Tenía pelo y todo. Con pelo, que tenemos todos. Ambos dos. Hay registros, hay registros. Y bueno, lo conocí ahí porque en realidad yo no integré el Firulete cuando él entró. Yo justo estaba en Falta y Restos. Fueron mis primeros años en Falta y Restos. Y lo conocí y que él venía a ensayar y venía a veces en los patines. Y ahí nos conocemos. En el 90 yo me integro nuevamente para un espectáculo de invierno de la Contrafarsa con Mauricio Igual. Y bueno, y ahí se hizo una muy linda amistad. Yo tengo, más allá de la amistad, tengo mucho respeto por lo que él hace, por un lado. Y mucha admiración también, más allá. Porque uno cuando tiene un amigo o una amiga puede tener mucha cercanía, mucha amistad, pero bueno, yo sigo admirándolo, lo mismo que a Pablo, ¿no? Que también hace como 30 años. Y siempre que hemos salido lo hemos pasado muy bien. Hemos trabajado juntos y siempre diciéndonos las cosas como son, digamos. Más allá de la amistad, en lo profesional hemos sido... Pero, y en lo profesional, está buenísimo que trabajen de esa forma porque después se ve reflejado el laburo. Siempre cuando, sobre todo en las fichas técnicas, ¿no? No importa si salen o no salen, pero cuando en las fichas técnicas dice rutin, lombardo, queroglian, ¡ah! A esto hay que prestarle atención porque está bien. Son muy meticulosos en eso. Sí, nos tomamos el trabajo con diversión por un lado, pero por otro lado con mucha seriedad, porque bueno, para el público. Y entre nosotros también nos decimos las cosas cuando nos gustan. O sea, a veces, yo qué sé, ellos plantean un texto, yo escribo canciones, pero por lo general no he escrito para la murga. Y siempre nos decimos las cosas, o ellos vienen y me dicen, mirá, Pitu, esta música nos parece que no. Y bueno, y siempre trabajar de una forma bien horizontal y sincera es la mejor forma, ¿no? Yo le agrego una cuarta pata a ese triunvirato, Pitu. Porque vos también, aparte de ser músico, tocar la guitarra, arreglás, dirigís, etcétera, etcétera, también sos percusionista. Y me parece que tu cuarta pata en el carnaval, al menos en los escenarios, ha sido el Lolito Iribarne, que es como tu partener en la parte percutiva, ¿no? Muy buena observación, Martín. ¿No? Ah, él hace eso. Él tiene el programa de hacer buenas observaciones. Sí, totalmente. Es lo único que hago, observar. Es cierto, es cierto. El Lolito Iribarne, Pablo, ha sido el bombista en casi todas las murgas que yo he participado. Te diría que en todas, menos la matiné, que fue una murga armada por veteranos que nosotros vimos cuando teníamos nueve años. Pero después siempre ha estado él. Yo siempre digo que el Lolito es un gran matemático, porque, bueno, porque es un muy buen músico, pero él siempre ha estado en el armado de la batería, en la parte realística, la batería, y siempre para mí ha sido un eslabón muy importante a la hora del trabajo, porque es parte fundamental. Totalmente. Por lo general, siempre se ve como más el trabajo coral, o se le da más importancia a eso, pero la parte de la batería es fundamental, porque forma parte del equipo. Y, bueno, él ha sido un puntal muy importante en el trabajo. Vos como percusionista te sentís muy respaldado en ese rubro, ¿no? De que lo que vos propones siempre va a estar bien acompañado. Sí, porque hablamos el mismo idioma, y nos conocemos hace muchos años también, ¿no? O sea, con él compartimos en La Contrafarsa nueve, diez años. Y, bueno, el crecimiento grupal, digamos, fue muy lindo, y él era parte de la murga. No está aquí, bueno, capaz que seguramente vea el programa, así que le mandamos un lindo saludo, porque se fue para España, anda por España. Está viviendo en España, se fue con toda su familia, así que le deseamos lo mejor. Qué lindo. ¿Dónde quedó el futbolista? ¿Quedó en Bellavista? ¿Quedó en dónde? No puedo jugar más. Quedó en la quinta de Liverpool, porque me tenía que levantar al otro día para hacer una ficha médica, y no me levanté porque toqué de noche, me acosté tarde y seguí. ¿Sos muy pasional con el fútbol? Cuando juego a Uruguay, sí. Cuando juego a Uruguay, soy un poco pasional. Después, bueno, sigo el fútbol, me gusta seguir el fútbol uruguayo también, veo algún partido del fútbol europeo, pero me gusta como deporte y como arte, es lindo verlo jugar. Claro. ¿Y cómo surge Descolgando el Cielo? ¿Por esa pasión? ¿Por la selección? ¿Por qué? Tienen varias cosas. Por un lado, esa canción fue escrita para un disco que fue mi segundo disco, que se llama Ilustrados y Valientes, y me parecía que tenía que ver con la temática general del disco. Entonces, por eso incluí una cuestión futbolera. Pero, ¿qué pasó? Unos años antes de la Copa América, esa canción fue estrenada para la Copa América, fue el Mundial. Y ese fue un Mundial muy especial para todos nosotros, todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Porque, bueno, porque se logró una buena posición, porque, bueno, ya el avance de lo grupal y del trabajo que hizo Tabar se empezó a ver un poco más. Esa nueva era, sí. Exacto. Y, bueno, así como el carnaval es una de nuestras pasiones, el fútbol también... Ahora esperabas la repercusión que tuvo esa canción, porque la gente se la apoderó con un amor. Sí, uno nunca sabe qué va a pasar con una canción. Sí, y sobre todo con una canción a la selección, que de repente había... Que hay muchas. Hay muchas. Y muy lindas. Tal cual. Muchas y muy lindas. Pero, bueno, cayó en un buen momento. Y lo que tiene es una vigencia increíble. Exacto. Una fecha... O sea, no tiene fecha de vencimiento. Y eso lo decías vos... Vemos el partido de Uruguay. Que vos decías con el partido del primero que jugamos con Ecuador, que ganamos contra 0, y me decías, no, eso no es Uruguay. No, no es Uruguay. No, no es como la canción de mi lugar favorito. No, no es como la canción de atrás. Y es tal cual. Citaba tu canción. Yo intenté no perder algunas cosas históricas, datos que son reales, o sea, que es realidad, que no es ficción en la canción. Y otra, tratar de incluir dentro de la canción una canción que también no solamente sea para el fútbol, sino que sea la camiseta celeste, porque, bueno, en el clip aparecen otros deportistas y otros deportistas. Igual. Y por otro lado, integrar, no que sea una canción ciudadana, sino que sea una canción del Uruguay, ¿no? Bueno, que la canten las escuelas, que la canten los niños, también es divino, ¿no? Sí, sí. Esa es una cosa muy linda. Sí. Esa es una de las cosas lindas de ver gurises, o ver versiones de los gurises. Debe ser muy emotivo para vos cuando, de repente los programas hacen diferentes móviles, van por los diferentes lugares y se canta esa canción. Sí, es muy lindo. La verdad que es muy emocionante. Pero es tal cual lo que decís, porque esa frase, nunca favorito, siempre de atrás, muchas veces en la vida nos pasa eso. Decís, vos, Paz, era el último orejón del Tarra, como se dice habitualmente, y después lográs determinadas cosas y decís, mirá, yo no era el primero en la fila. A veces, es verdad, es verdad, a veces pasa que uno encuentra, yo nunca consideré que las canciones son de uno. Las canciones están en el aire. Para todo el que compone canciones, ¿no? Y en un momento está ahí y uno la atrapa. Lo mismo que la frase. Fue difícil escribir la letra, porque hay muchas canciones que son muy lindas, que tienen un buen desarrollo electrístico, musical, lindas imágenes. Y para no repetirse, tuvo que trabajar bastante. Y pedir también, pedir ayuda, colaboración y opinión, ¿no? De hecho, vos trabajaste en un disco con Mauricio Igual que se llamaba 11 canciones en el área. Sí. Con la contrafarsa, que eran canciones puras y exclusivamente futboleras llevadas a la murga, ¿no? También eso te costó un poquito a la hora de la composición, de tratar de no repetirse, de no copiar o no llevar para tal canción que ya hiciste. Sí, exacto. Por un lado, el tratar de no obviar cosas que me parece que tienen que estar en la canción y que nos identifican, o sea, que tengan determinada identidad. Y, por otro lado, que no se repita. Es como buscar ese equilibrio. Y por el respeto de las otras canciones también. Totalmente. Porque están muy bien hechas y también están metidas en... En el cancionero popular. En el cancionero popular de la gente, ¿no? Entonces, bueno, revisar y buscar fue una tarea linda, por un lado, y por otro lado, bastante trabajosa. Claro. ¿Cómo son esas giras cuando te vas de nuestro país y te reciben en otros lugares? ¿Cómo es? Yo me he sentido muy bien siempre que he salido. He tenido diferentes experiencias, ¿no? Muchas veces para tocar para un público uruguayo que vive fuera del país, que es muy lindo, siempre hay un recibimiento y hay mucha emoción. Porque la gente siempre está... Muchas necesidades. Claro. Y está esperando, bueno, porque se extraña. Y porque también, de alguna forma, más allá de todas las redes sociales, y eso, el tener el vínculo cercano... Te acerca más. Es otra cosa, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, experiencias de trabajar con gente o de trabajar para un público que no es uruguayo, ¿no? En el Río de la Plata, en la Argentina bastante, gracias a una cola grandísima de músicos que están antes, que han ido y nos han abierto la puerta a nuevas generaciones. Y por otro lado, con gente de otro lugar, tuve una experiencia muy linda de trabajar en Bélgica, hace relativamente poco. Me llamaron para hacer una intervención murguera en un musical con música de Jacques Brel, que es un músico belga, que hizo una traducción al francés del hombre de la mancha de Cervantes. Y, bueno, al final terminé en el elenco, me contrataron para el elenco, y estuve trabajando ahí con gente que era de diferentes países. Y la verdad que el recibimiento fue espectacular, tuve una experiencia de mucho aprendizaje. Y por otro lado, yo soy un agradecido de eso, porque como hay tantos embajadores, y puedo nombrar muchos, y embajadoras en el Uruguay, que hacen cosas afuera, uno trata de representar lo mejor que pueda y tener la actitud correcta en todos los sentidos para el trabajo. Pero yo siempre he sido bienvenido y he aprendido mucho, y he tratado de mostrar lo más que se pueda de la parte artística del Uruguay. No mi trabajo, sino también decir, bueno, en Uruguay hiciste tal músico, tal artista, tal actriz, y, bueno, tratar también de dejar un material. Exactamente. Es buenísimo, es buenísimo. Vos decías, de repente hay muchos que abrieron la puerta, pero cada vez que va uno, está bueno que esa puerta siga abierta, dejarla abierta, ¿no? Por supuesto. Y eso es fundamental. Así que es un trabajo entre todos. Sí, porque no pasa solamente por lo que está arriba del escenario, pasa también por el comportamiento y por el trato. Claro, el ser respetuoso. Exactamente. Porque, bueno, porque me parece que es la forma de, como decís vos, Coco, de seguir abriendo la puerta para las otras generaciones. Tal cual. Titufo, nos tenemos que ir a una pausa, pero te quedás para cantar acá. Sí, claro que sí. Queremos que nos descuelgues el cielo y nos ha hecho gusto. Vamos a dedicar, venimos, dale. Pausa, dale. Pausa, dale. Pausa, dale. Pausa, dale. Pausa, dale. ¡Gracias!